Ok, hola, ¿qué tal? Me presento, soy Jorge, voy a dar la práctica de hoy. Y quiero hacer un, vamos por un par de cosas administrativas primero, y luego empecemos la clase. La primera es, uno, en un momento, se habló de, bueno, Martín habló de instalar Linux, ¿no? Tenemos un grupo de Facebook que se llama Luffy, que si tienen problemas en adición de los instructivos que dio Martín, pueden entrar ahí y hacer preguntas, ¿sí? Que tienen más cancha que nosotros. Y mi otra pregunta sería para ustedes, voy a empezar a compartir pantalla, si todo me viene al hilo. Bueno, ¿cómo puedo, alguien me puede decir cómo puedo ver las diapos que vamos a usar durante todo el curso? ¿Martín dijo algo? ¿O alguno puede hacer una inferencia de dónde las podemos encontrar? En el Drive. Nicolás es el Google Drive, sí, pero decime, ¿cómo consigo el link a Google Drive? Desde la página de la materia. Ah, acá, acá Merlina, sí, y ¿quién me contestó recién? Por vos. Yo. Mariana, no, Mario, perdón. Mario, ¿qué tal? Sí, perfecto, en la página de la materia. Entramos a la página de la materia, ¿sí? Que se la voy a dejar acá en el chat del WhatsApp, igual del Hangout, ¿sí? Y nos vamos a Material, Drive, y acá tenemos el Drive de la materia. Y si nos vamos a clases, en clases vamos a tener todas las clases, todos los apuntes de la práctica y algunos de la teórica acá abajo, ¿sí? Que nos van a permitir entender los temas. Dicho eso, estos son filminas que van a ser usadas en ayuda para la clase, no sustituyen un apunte, no son, a veces no tienen contenido o tienen un contenido suplementario para cuando yo o alguien esté aplicando la charla, ¿no? La clase. Así que, pero bueno, por ahí les sirve para volver para atrás y, ¿cómo se dice? Y repasar, ¿no? Pero imaginemos que son como yo y que les da fe a caler, ¿no? Y quieren ver los videos. ¿Cómo vemos los videos? ¿Hay videos? ¿De las clases? ¿De las respuestas? Sí. ¿Dónde los veo? Acá Mario dice YouTube. Fernando también, ¿no? En el canal de YouTube. ¿Y cómo encuentro el canal de YouTube? Ah, yo no sé nada. ¿Dónde está el canal de YouTube? En la página de la materia. Analia está afilada. Entonces vamos de vuelta. Inicio, material y canal. Y en el canal tenemos... Merlina está on fire, está tirando hasta el canal de YouTube. Tenemos el canal, ¿no? Y vamos a tener, estos son videos pre-grabados y cortito del palo, ¿no? Al centro, de algún tema que quieran repasar puntualmente. Y después tenemos clases en una de las listas de reproducción, ¿no? Va a haber una nueva, 20 a 21, pero no es 4. Donde vamos a seguir grabando todas nuestras clases y las vamos a seguir poniendo acá. Fernando dice, suscríbanse y den like para más contenido. Literal. Creo que nos faltan... Creo que nos faltan... Había una boludez acá de... No me sale ahora. Pero para monetizar y nos faltan creo que 100 suscripciones o algo así para empezar a monetizar. Tenemos como 8000 horas de video una vez que el día, no me acuerdo cuánto es. Entonces, pero bueno, nos faltan más suscripciones que horas de video. Así que suscríbanse así podemos empezar a bancar nuestros... Sé que nuestro sueldo docente, como ya charlamos, nos da para de todo, ¿no? Incluso para pagar los servidores. Pero estaría bueno tener un video, una entrada por esto, así ya se mantienen solos. Sí, yo lo veo, es todo anuncio publicitario. Si mande 2 o 2, algo 2, para suscribirse al canal. Bien. Dicho eso, ¿hay cosas más importantes? No. Bien. Empecemos la clase. Yo me voy a saltear todo el tema administrativo, ¿no? Porque voy a hacer un mail que Martín ya dio bastante. Igual, si alguien tiene una duda, las podemos... Yo me quedo hasta el final de la clase, hasta que no haya más dudas y todo el mundo se haya desconectado. Si tienen alguna duda de esta clase administrativa o de una clase pasada, ¿sí? Porque lo podemos llamar segmento del profesor particular, ¿no? Donde le pueden hacer preguntas de cualquier cosa. No a la vía privada, pero de la materia. Bien. Empecemos. C, ¿sí? Para... ¿Dónde está mi...? Acá. ¿Qué es esto? Cambiar la interfaz. Ok. Yo estoy viejo para que me cambie la interfaz. Acá Santiago pregunta, ¿se pueden hacer preguntas del sueldo docente? Sabe, solo te voy a contestar, que son millones de dólares y con eso podemos hacer todo lo que queramos. Y que la FIP nos persigue constantemente, tratando de sacar nuestros miles de millones de pesos. Entonces, voy a responder una de las preguntas que... Acá Matías dice, Stamps, tal cual, ¿no? Invertimos todo en acciones de criptomonedas. Van a ser futuros. Mete. Una pregunta en la teórica que era, che, ¿van a dar C, van a asumir que ya saben C, etcétera, etcétera? La respuesta es, no vamos a asumir que saben C, y en estas siguientes dos clases, tres clases, vamos a dar toda una introducción de C, empezando por lo más básico hoy, y yendo, complejizando, ¿no? Hasta que veamos, básicamente, todo lo más importante, ¿sí? Entonces, empecemos con lo básico. Esto, como dijo Martín, por ahí para algunos es un poco bodrio esta clase, porque vamos a hacer un repaso de C, pero bueno, tengan paciencia que ya en dos clases ya levantamos un poco de velocidad, ¿no? Como toda materia, uno dice, ah, esto es fácil, se da media vuelta y ya, tipo, perdió todo. Así que vamos. Acá Lucas dice, ¿van a asumir que sabemos Python? Porque yo no sé nada de Python. Lucas, vos despreocúpate, digamos, Python va a ser para el TP3 dentro de dos meses, ¿sí? Si sabés C, sabés Python. Porque Python es tan bobo que todo lo de C, básicamente, se mapea Python de forma más fácil. Así que, relajate. De hecho, tu error va a ser no usar librerías que ya existen en Python para hacer cosas que vos vas a hacer en varias líneas y más fácil hacer import de algo y ya usar eso. Así que vos despreocupate. De hecho, la sintaxis de Python, Martín lo dijo, pero voy a reforzar. La sintaxis de Python, la sintaxis de Java, todo tiene su origen en C, ¿sí? Van a ver que la sintaxis es muy, muy similar. Entonces, aprender esos lenguajes, idealmente, desde el C para los otros dos, es más fácil, ¿sí? Y Python es el más fácil de los tres, ¿no? Bien. Sigamos. Intro C, ¿no? El lenguaje fue creado hace miles de millones de... No, maldita. 1972, ¿sí? Por Dennis & Ritchie. Y fue diseñado para mainframes. Un mainframe es, era, ¿no? Una computadora monstruosa del tamaño de cuartos. Hoy sus dimensiones se han achacado un poco, pero también siguen siendo grandes, ¿no? O sea, estamos hablando de compu de más de 100 núcleos, de 4 a más placas de video, de 1 tera de RAM como mínimo, ¿sí? Esos son mainframes que cuestan, no sé, alrededor de, creo que eran 200.000 dólares, 300.000 dólares, ¿no? Que IBM sigue vendiendo. Yo odio, o sea, los mainframes de IBM. Tienen power, no me acuerdo de la arquitectura, power PC o algo de eso que me está, me vuelve loco. Le damos que sea de bajo nivel, ¿sí? ¿Qué significa que es de bajo nivel? Es, básicamente estás, vos y la computadora, ¿sí? Lo más cercano posible. Y todo lo que sea de recursos de la computadora, memoria, van a ver otras cosas en futuras materias, ¿sí? Pero se llama sockets, hilo de ejecución. Todo eso lo van a tener que manejar ustedes más o menos a mano, ¿sí? Hay otros lenguajes, ¿sí? Que se encargan de manejar ciertas cosas de eso por ustedes, ¿sí? Entonces, esos se dicen lenguajes de más o menos, ¿por qué? Empezamos a construir capas de atracción y dejar que el lenguaje de per se nos maneje por nosotros esas cosas. Eso tiene un pro y un contra, ¿no? El pro es que hay menos, en general, ¿no? Hay menos propensión a error, ¿no? Y el tiempo de desarrollo es mucho más corto. La desventaja, que en general puede pasar, es que la optimización no se puede aplicar, ¿sí? Entonces, puede llegar a correr un poco más lento, ¿sí? Entonces, depende de dónde querramos correr ese programa que querramos hacer, va a pasar que podemos usar un lenguaje o no. Por ejemplo, en Arduino, ¿no? Que es un chip muy chiquitito, que tiene muy poca capacidad de procesamiento y poca memoria. La mayoría de las cosas se hacen en C, porque no demanda muchas cosas. Mucha memoria. Y es bastante fácil de correr, ¿sí? Ahí no podríamos correr un Python, por ejemplo. Bueno, por ahí, no sé ahora si los arduinos más modernos tienen más memoria y más capacidad de cómputo, pero en los primeros ya ponías cualquier intérprete de Python y se moría solo, ¿sí? De hecho, cargabas muchas librerías de C al mismo tiempo y se moría solo, ¿no? Cualquier cosa que hagas en Arduino se moría solo. Pero lo que ves, tenés un sistema embebido, un sistema chiquitito, que necesitaba sí o sí C hoy en día, ¿no? Así que nada. Sigamos. Ah, no, perdón. Me fui. Fue pensado para crear un sistema operativo. De hecho, muchas de las cosas de Windows, también de Linux y de Mac, están hechas en C o C++, ¿sí? Obviamente ya hoy en día hay un popurrí de otros lenguajes que están laburando ahí en conjunto, ¿sí? Pero digamos que gran parte, no sé qué porcentaje, gran parte de los sistemas operativos de hoy en día están implementados en C. O alguna parte de eso, ¿no? Y se tiene dos estándares, ¿sí? ANSI, dos estándares conocidos, debe tener más. Pero los más conocidos son 89, ANSI 89 y ANSI 99. Obviamente el 99 es más nuevo y da un poquito de azúcar sintáctico y tiene un poco de mejora que lo vamos a usar en esta cátedra y todo va a funcionar en esa. No recomendamos bajo ningún concepto que usen el 89 porque no tiene ganas de ser sobre el 99, el 99 es más fácil de usar. Lucas dice, ¿el 99 no era de ISO? En realidad todo, cada uno de estos es un estándar. Sí, el ISO es, forma un estándar. No sé cuál será más importante que otro, pero acá vamos a usar el 99 y la mayoría de las veces es el 99 que se usa. Sigamos. En la moja de 6 compilado, vamos a ver qué significa en las siguientes diapos, ¿sí? Pero por ahora digamos que hay una personita que avala nuestro código, la va a leer, nos va a tirar un montón de warnings, nos va a hacer la vida imposible, y a base de eso, después de entender nuestro código que hagamos, va a generar código de máquina. Ese código de máquina puede ser ejecutado por la máquina al cual el compilador se está tratando de compilar eso. Vamos a ver el diapos más adelante cómo es el proceso, pero ahora sepan que hay un paso intermedio entre nuestro código, que hagamos código en TXT, no importa, vamos a ver qué archivos hacemos, ¿no? Pero escribimos en texto común, humano, el compilador agarra eso, hace un montón de cosas, y después genera un ejecutado. ¿Sí? Es procedural, es decir, que tenemos funciones, ¿sí? Hay otros lenguajes que son secuenciales, ¿no? Hay un montón de distintas, otros tipos de lenguajes que tienen distintas cosas, pero procedural es que se pueden llamar funciones, ¿sí? Entonces podemos definir y llamar funciones. El tipado estático, ¿sí? Tenemos que decirle de qué tipo es, lo vamos a ver en las siguientes diapos, pero antes de usar una variable, o antes de usar una función, o lo que devuelve una función, ¿sí? Tenemos que decir de qué tipo va a ser, ¿sí? Bien, en otros lenguajes, por ahí eso se asigna en la corrida, en el momento que está corriendo el programa, eso se asigna automáticamente, el intérprete o el que esté corriendo el código, ¿sí? Trata de ver qué variable es, qué tipo es y hacer cosas, ¿sí? U otros tienen un compilador que es muy, muy inteligente y en base a un tipo de un lado, ya inducir en tiempo de compilación el tipo de otro. Acá C no entiende nada de eso, acá C es bastante pavo, toda variable tiene su tipo, toda función tiene su tipo, por cada cosa que hagas, quieres saber el tipo y no va a ser ningún tipo de suposición, ¿sí? Y ustedes tienen que, cuando programen, poner el tipo. Y tiene dos tipos de memoria, como comentó Martín, ¿no? Es la memoria estática, que la maneja la compu, y la memoria dinámica, que la vamos a manejar nosotros. Hay una cosa muy importante de estos dos tipos de memoria, que tienen que llevarse a la memoria, que es, la memoria estática es chiquitita, comparado a la memoria dinámica, ¿sí? Y entonces si tenemos que almacenar algo grande, o algo que no sabemos el tamaño, tenemos que guardarlo en la memoria dinámica, ¿sí? Entonces aquí mi pregunta viene, si yo voy a recibir por la entrada estándar un texto que me va a pasar el usuario, ¿en qué tipo de memoria voy a guardar ese texto? ¿Dinámica? Dinámica. Dinámica. ¿Felipe? ¿Quién? ¿Felipe hablaste y escribiste al mismo tiempo? No, 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 hablé nomás. Ah, y dos felipes, wow, bien. En Lía me llamo Federico, pero cosas del mail de FIUA, etc. Ok, Felipe Federico. Va a ser muy complicado. Bien, Fede. Bien, Fede. Hablando de eso, ah, me olvidé de Fede. Pará, damos un... Termino esta diapos y voy a presentar algún que otro. Federico, Yari y Melina también dicen dinámica. Tal cual, porque si no sabemos el tamaño del texto que nos van a pasar, tenemos que almacenarlo en memoria dinámica, ¿sí? Si ahora, si yo sé que me van a pasar el DNI, ¿sí? ¿En qué tipo de memoria lo voy a almacenar? Ya le dice estática. Federico también. Estática. Bueno, varios dijeron estática. Muy bien. No importa si repiten el texto de arriba, ¿eh? Yo, si hay varios que dicen estética, entiendo la idea. Y ustedes no lean lo del otro compañero. Escriban, ¿no? Escriban y contesten. Si se equivocan, yo leo y trato de buscar una forma de explicar y de ver el tema, ¿sí? Esteban dice, hasta que lleguen a los 100 millones. Vamos a ver eso, a ver qué onda. Es una muy buena pregunta, Esteban. Cuando esté hablando de tipos, hace más recordar que hablé de eso. Y hablando de tipos, vamos a hablar de tipos de docentes, ¿sí? Y me olvidé de presentar a los docentes al principio de la clase, mala mía. Así que, ¿hay algún docente acá que esté presente? Hola, Liz. Ahí está. ¿Qué tal? Yo soy Hass. Soy John de primera. Tenemos más docentes por acá para presentar. Sí, creo que está Fede. Ah, perdón. Es el presentante. Hola. Sí, bueno, mi nombre es Ezequiel Genender, ayudante primero de la materia. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Después tenemos a un profe de Holanda, que le voy a hablar despacio para que me entienda. ¿Dónde están los docentes? Acá, acá. Acá tenemos la lista de docentes para stockear, ¿no? Federico, ¿estás acá? ¿Ves a ver? Sí, tenemos un profe que nos está haciendo una mano y va a corregir TPS, es de Holanda, pero no está presente. Le voy a pinguear porque esto, no, estoy grabando la charla, así que no. Bueno, bueno, ya se va a conectar y cuando se conecte, jalo pinguear, ¿viste? ¿Hay un contexto para dicho suceso? Hay muchos contextos para dicho suceso, Esteban. Vamos a seguir para... Voy a dejar la incógnita, voy a dejar la incógnita y vamos a seguir la clase. Cuando Fede se conecte, nuestro profe holandés, vamos a seguir. Bien. En base a esto, no hay más docentes, ¿no? No, creo que no. Bien. Bueno, ese es gracias, Has, y cuando venga Fede, le pedimos que nos invite unas pequeñas touch points. Bien. Sigamos. Pongo marcado. Bien. Empecemos con el HolaMundo en C, ¿sí? El HolaMundo en C es, obviamente, el primer código que van a ver en C, para los que no vieron C, de cómo ejecutar o construir un código que se puede ejecutar en C, ¿no? Y primero lo que hacemos es hacer, esto es una directiva del lenguaje, ¿sí? Numerar el include, ¿sí? Sirve para incluir librerías, vamos a ver qué librerías hay, etcétera, etcétera. Acá Felipe dice, ¿no son una de la mañana en Holanda? Y sí, pero este profe tiene dedicación. Igual, justamente, debía haberlo mencionado hace media hora para dejarlo dormir, pero bueno. Fail mía. Profe, una consulta. Sí. Capaz está un poco más mi consulta, justamente. Yo voy a hacer desde la Virtual Machine, qué sé yo, no sé usar Linux en lo más mínimo. ¿Cómo abro el compilador de C? ¿Qué es lo que tengo que hacer para abrir el compilador de C? Muy buena pregunta. El compilador de C ya lo van a ver en el TP0. Ok. A ver si lo tengo acá. En el TP0, que ya debería estar, no, todavía no, el 16 de abril. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, después vemos. El TP0, que va a ser el primer código que van a tener que implementar, les vamos a dar las instrucciones para que agarren su código, lo compilin y lo puedan ejecutar. Pero digamos que hoy en día uno... ¿Por qué? Sí. Ahí es donde está la página de TPS, después de la barra. Escribí TP0. Sí, ya sé, pero no quería mostrar eso en público. Truco. Sí, ya sé, pero ahora para no importar. Con GCC, ¿sí? Esta instrucción en la terminal, lo que estamos llamando es llamar un programa que es el compilador de C. Sí, hay distintos compiladores de C, pero el que usamos acá es GCC. Estos son flags, que no importa ahora, ¿sí? No importa. Y lo que vamos a hacer es, con este instructivo, decir agarrar todos los archivos que terminan en punto C y compíralos. Y todo va a generar un ejecutable, llamamos pruebas y que se va a ejecutar así. Esto, estoy adelantándome, estoy respondiendo solo la respuesta de, ¿cómo se compila? GCC y parámetros, ¿sí? GCC es un programa que agarra nuestros archivos y va a generar un ejecutable. Así que volvamos a lo anterior. Tenemos entonces el include. Empezamos a agarrar nuestra definición de función. Esta es una definición de función. Main es una palabra reservada de C para indicar que esta función va a ser la primera a la cual va a entrar el ejecutable. Y va a ser la única. Si no puedo ver más de un main en todo el código. Si hay más de un main, el compilador dice, che, yo no puedo armar el ejecutable porque no sé con cuál empezar. Y alguien puede decir qué significa void. Por ahí hay alguno que ya sea un chero que no lo conocen. Vacío, ¿sí? Tal cual. Lucas dice que no toma parámetros exactamente. Main, con void acá, void indica, che, yo no recibo parámetros. También lo podríamos poner sin nada. O sea, solo paréntesis e indica lo mismo. Int, por el otro lado, dice que esta función main va a devolver un entero. ¿Qué es un entero? Lo vamos a ver en segundos, pero bueno, es un número entero como los que vimos en matemática, ¿no? Del 1 al mucho y de al menos 1 también. Sí, puede ser positivo o negativo. Printf es la función que va a hacer su mejor amiga al inicio para ver que en nuestro programa escupe algo por terminal, ¿sí? Y le pasamos un string o hay varias formas de llamarlo con un formateo inicial para decirle que le vamos a... Igual, printf lo vemos en siguientes clases. De hecho, hoy vamos a ver un caso más, pero ya intuitivamente se entiende cómo se usa el printf. Pero el objetivo de este tiempo no es explicar printf. El objetivo de este tiempo es main, llama una función, todas las funciones terminan con punto y coma, ¿sí? El típico error de compilación que encontramos por todos lados es... Bueno, voy a poner punto y coma, ¿sí? Y hacemos una devolución o un return. O sea, el return es devolver algo, ¿sí? Nuestra función está devolviendo algo. Como nuestra función devuelve un entero, vamos a creer que en este momento estoy devolviendo cero. Y como de vuelta con el punto y coma. Y cierro lo llamo, ¿sí? Acá dice una pregunta. ¿Cómo se hace la barra invertida en Linux? Bueno, miráte en tu teclado. Según tu distribución de teclado, buscás y apretás así hasta que salga la barra invertida. La barra invertida, ¿sí? Es muy importante porque indica que el siguiente carácter va a ser especial. El barra N indica que va a haber un retorno de línea. Entonces, va a haber hola mundo y va a apretar Enter. El barra N es como apretar Enter cuando estamos en Word. ¿Sí? Así que, de vuelta, lo de la barra invertida depende de la distribución del teclado y el teclado que tengas. Ahora, alguien me puede decir por qué estoy volviendo cero, por ahí de los que ya saben cero. ¿Por qué estoy volviendo cero en este momento? Y porque tenés un tipo, o sea, la función devuelve algo de tipo entero. Entonces, tenés que devolver un número. Por más que no tenga sentido. Muy bien, Yari. Primero que nada, sí, estoy volviendo un número. Pero además, igual, el cero no es sinónimo de que todo salió bien, sino devolverías otro código para mostrarle que tenés un error. Exactamente, como Ezequiel dijo y varios en el chat mencionaron. Aparte que, primero, como dijo Yari, tengo que devolver un número, ¿sí? Si devuelvo, no sé, otra cosa, el compilador me va y me da un hachazo en la cabeza porque me dice, no, vos tenés que devolver un número. Si tu función, dijiste que tu función devolver un número, voy a devolver un número, ¿sí? Ahora, ¿por qué particularmente cero, como dijo Ezequiel y varios en el chat, cero indica que nuestro ejecutable terminó correctamente? Y esa salida puede ser usada por otros programas, ¿sí? Que llamaron a este programa. Esto ya es tipo Inception, tipo la peli, un programa que llamó a otro programa, pero puede pasar. Pasa todo el tiempo. Incluso, no es una convención, pero algo distinto de cero indica error y a veces se usan distintos números para indicar qué pasó, qué tipo de error hubo, ¿sí? Eso en la cátedra no vamos a hacer, pero sepan que algunos que otros hace eso. Devuelvo un número para indicar qué tipo de error, ¿sí? Ya sabemos, pero volvamos a lo importante. Cero todo bien, algo distinto de cero, algo salió mal, ¿sí? Cuando volvemos a algo distinto de cero es cuando el programa no pudo, le salió un error, ¿sí? Del cual no se puede recuperar. Puede ser, no pudo leer un archivo bien, se quedó sin memoria, pidió memoria dinámica y le dijeron que no, que puede pasar. Uno va a hacer un while, ¿sí? Pidiendo memoria, pidiendo memoria. En el momento se llena la RAM, se llena el SWAT y le devuelven que no puede pedir memoria y eso tendría que manejarlo correctamente el programa. devolviendo algo distinto de cero, indicando el error. Lucas dice, otro ejemplo de devolver algo distinto de cero es que le pasaron mal los parámetros. Sí, eso depende, ¿no? A veces por ahí un programa puede preguntarle de vuelta a los parámetros. Si supongamos, estamos hablando de programas en general, ¿no? Le podría preguntar de vuelta a los parámetros por terminal o por la interfaz antes de explotar, ¿sí? Pero tranquilamente, si estamos haciendo un programa que como precondición decimos, che, a mí me pasaron bien los parámetros o exploto, tranquilamente devuelven algo distinto de cero y está perfecto, ¿sí? Eso, para los tp, va a ser la mayoría de los casos, ¿sí? Van a ser, cada uno va a hacer un chequeo de los parámetros que le pasen y si no corresponden a la documentación del tp, van a devolver algo distinto de cero diciendo, acá algo está mal, yo no puedo correr, ¿sí? Bien. Acá dice, haciendo un retorno cero cuando la función sería un bool, yo haceré otra cosa. Con booleanos vamos a ver más adelante, ¿sí? No sé si en esta diapos o en las siguientes clases. Pero digamos que C no maneja muy bien los booleanos. Para hacer un booleano es como un número y lo trata como un booleano. Entonces, cero es falso y algo distinto de uno es correcto. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapos, así que no se preocupen. Pero, idealmente, con ST de bool, que es otra librería, podemos usar true-false y la manera más cómoda de manejar booleanos. Pero voy a dejar de hablar y voy a seguir en las diapos, si no, no termino. Bien. Estas son todas las cositas que estuvimos charlando hasta recién, ¿sí? Una cosa más que me parece también importante es que C siempre compara por defecto contra distinto de cero. Entonces, las condiciones de corte que le metas y todo, ya directamente puede tomar la variable y no compararlo explícitamente. ¿O no? Sí, sí. Eso justo lo voy a decir en las siguientes diapos. Por eso no me quería meter mucho con condicionales. Ah, para mí. Sigamos. No, tranqui, tranqui. Tipos de datos. Recién vimos int, que está acá abajo, pero no es el único. Ahora, por ahí los que vienen de un mundo sin tipos de datos, estaban felices hasta que descubrieron que en realidad, bajo el capó, todos los lenguajes tenían algún tipo para una variable y por ahí no se lo mostraba. Por ejemplo, Python no te lo muestra, pero abajo los maneja, ¿sí? Y tenemos char, que son caracteres, short, que es una versión cortita para números chicos, int, que es el entero, y long es para números muy grandes, ¿sí? Y después tenemos flotantes, que para números con coma, que los más comunes son float y double, ¿sí? Un tema interesante es que char, short, int, y long, el tamaño depende de la plataforma y del compilador, ahora vamos a entender un poquito más esto, y permiten modificadores unsigned. ¿Qué quiere decir esto? Le sacamos el signo. ¿Para qué me sirve sacarle un signo a una variable? Bueno, primero porque está el hecho de comprensión, ¿sí? Si yo quiero una variable que no tenga signo porque semánticamente tiene sentido que no tenga signo, por ejemplo, mi edad, ¿sí? Entonces yo le voy a poner, le voy a poner sin signo para, de alguna manera, forzar que no pueda ser negativo, aunque sé, es bastante malo con eso, porque hace cosas chanchadas si le restamos menos uno a cero, por ejemplo, si está en unsigned. Así que, por ese lado no está muy bueno, pero por el otro, digamos que en código uno diría, ah, está usando algo que no tiene signo porque no le interesa el signo, ¿sí? Es más fácil de comprender el código. Los tipos flotantes, ¿sí? Se rigen para una convención que se llama esta, la IEEE, tipo, es como el Diego, cuando estaban escribiendo, 754, y que usa una mantiza por E a un exponente, ¿sí? Entonces, se usa una cantidad para la mantiza y una cantidad para el exponente, y más o menos, esto es un aproximado, ¿sí? Porque en realidad son bits lo que usan para, todos son bits, ¿no? En la mantiza y bits en el exponente. Un float, más o menos, te permite guardar 8 dígitos de precisión, ¿sí? Y el double te permite el doble del float, ¿sí? Lo importante que ustedes se llevan de esto es que cuando yo tengo un número flotante, uso float, pero cuando me interesa mucho tener guardado y no perder resolución, esto excede la materia, pero sepan que no se pueden guardar todas las combinaciones decimales en este formato, sino que se aproxima. Si yo no quiero perder, si quiero perder la menor cantidad de resolución, uso el doble de capacidad para tratar de tener más elementos, más tamaño en la mantiza y en el exponente, ¿sí? Eso es lo que quiero desayunar. Entonces, repaso, enteros, hay números. Vamos a la... Uy, tenemos... Se me escuchó, ¿no? ¿Se me escuchó? Ahora, hola, hola. Sí, yo, yo, yo. Tenía una consulta. Sí. No se puede hacer, por ejemplo, si tuviéramos 3,3 periódico, digamos, ¿no? Sí. Tenemos infinitos valores después de la coma, tipo más de 16 bits, todo eso. Sí, son hasta. ¿No se puede guardar un dato como una fracción? Bueno, para eso tendrías que implementarte un tipo, ¿sí? Que guarde dos, por ejemplo, dos enteros y que sea una fracción. Y que apliques la operatoria sobre suma, resta, multiplicación, todas las operatorias matemáticas sobre ese tipo de dato, ¿sí? Pero acá lo que se rigió fue, incluso los microprocesadores tienen partes del chip particularmente diseñados para hacer operaciones con, se llama coma flotante, ¿sí? Y son estos dos. Por culpa de estos dos, culpa, comillas. Partes del chip enteras están preparadas para hacer operaciones con coma flotante y son estos dos los que se operan. Y que en la mayoría de los casos tienen, los enteros se calculan en una parte del chip y otros, y los flotantes en otra parte del chip. Lo mismo, bueno, sí, en fin. No voy a adentrarme más en eso. ¿Está bien, Esteban? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Ok, perfecto. Bien, entonces, sigamos. Float enteros y float, ¿sí? Y acá dije, voy a repasar esto antes de ver una tabla de comparación, pero los factores que pueden afectar el tamaño de un tipo, ¿sí? Un entero, cuánto ocupa, son el sistema operativo donde corren, el compilador, puede haber más de un compilador para el mismo sistema operativo, ¿sí? Esto lo pueden ver mucho, por ejemplo, en Mac, que hay dos compiladores muy famosos, que uno es Clang y otro GCC. Nosotros usamos GCC, pero está Clang, ¿no? Y nada impide que un compilador le asigne una cierta cantidad de tamaño a un tipo y otro compilador le, para el mismo sistema operativo, para el mismo todo, que otro compilador le asigne otro tamaño. Si nadie le dice. Y la arquitectura del CPU, ¿sí? Las arquitecturas más comunes son la nueva, por ejemplo, de Apple, la ARM. Bueno, nueva, tiene 23 mil millones de años, pero se puso de moda ahora, ¿no? ARM, después tenemos las compus viejas, es X86, y las compus nuevas es de 60, perdón, X86 es de 60, de 60, de 30, chips de 32 bits y chips de 64 bits. Y cada uno de esos, cada arquitectura, hace que un tipo tenga distinto tamaño. Entonces, ustedes quiero que se lleven de acá, es que cada, estas combinaciones dan distintos tipos de tamaño para un mismo tipo. Un tamaño puede tener distintos tipos, ¿sí? Y sé lo que hizo cuando definió el lenguaje, dijo, bueno, ¿cuándo ocupa un char? Dijo, el char ocupa un byte, ¿sí? Nada más. Y después puse esta tabla diciendo, el tamaño un char es menor o igual al tamaño un short, que es menor o igual al tamaño un int, que es menor o igual al tamaño un long. Viene el compilador más pederro del planeta y dice, me pintó que el short sea un byte, el int sea un byte y el long sea un byte, y esto cumple el estándar, ¿no? Obviamente va a explotar por todos lados. Pero técnicamente es posible, pero nadie lo hace, ¿no? Justamente todo el mundo sigue un poco de decencia y hace que uno sea más grande que el otro. Porque justamente es lo que se espera. Bien. Y acá, por ejemplo, vemos una tablita, ¿sí? Que es de una tablita de una arquitectura de 32 bits, ¿sí? Y que podemos ver, por ejemplo, cuántos bytes tiene, o bits, ¿sí? Un byte es 8 bits. ¿Cuántos bytes tiene cada tipo, ¿sí? Vemos que el operador Ensign no cambia cuánto ocupa un tipo, sino lo que hace es permitir que, en vez de gastar mitad de su rango en números negativos, lo mete esa mitad de los rangos en los números positivos. Esto, si alguien viene de electrónica y dice, ah, sí, es el bit, ese bit que usaste para indicar el signo, lo usás para guardar los números, ¿sí? No importa, para el que no entendió, no hay problema. Lo que importa es, Ensign te corta la parte negativa y ese rango, ¿sí? Lo mete en la parte positiva, ¿sí? Esto es 32.000, lo metió, o sea, 32.000 va a 32.000. Y aquí está bien, este 7 suma 65, ¿sí? Entonces metió la parte negativa en la positiva y consiguió un número más grande. Acá vemos, por ejemplo, que el int tiene 4 bytes y, en este caso, de 32 bits, ocupa lo mismo que un long. Pero todos sabemos, o la mayoría sabe, que cuando nos pasamos a 32 ya el long ocupa 8 bytes. Y acá volvemos al tema del DNI, ¿sí? Si yo quiero almacenar mi DNI, ¿dónde lo guardo? Acá, ¿en qué tipo lo guardaría? ¿Sí? En un int. ¿En un int? O un signed int. Si yo quiero, yo estoy convencido que mi código va a correr por los siglos de los siglos, hasta que la moneda se extinga. ¿Usaría un int? Era unsigned int y todavía estamos dudando. Ahí me gustó más, bueno. Si querés para siempre. Hay, bueno, hubo dos respuestas que me gustaron. También Yari y Analia contestaron en el chat, ¿sí? Dicen, si estás convencido y no te importa gastar un poquito más de espacio en la variable, te tirás un unsigned long, ¿sí? Básicamente creo que acá tenés a toda la humanidad. Pero suponete si de repente te pintó alta, no sé, imperio revolucionario, viste, con el suelo docente podemos hacer lo que quieras. Yo con mi suelo docente puedo conquistar el mundo y digo, bueno, le voy a poner un número a cada persona del mundo. Y ahí sí, me voy a tirar por el unsigned long para estar seguro que no tengo problemas de almacenamiento. Y seguro me voy a tirar a preferir una de 64 bits que uso 8 bytes, que estoy seguro que no llego. Al menos que con mi suelo docente quería colonizar otros países, otros mundos y ahí tendría que ver qué onda. Pero, y en lo otro es, varios dijeron bastante bien, si a mí me dicen, che, no consumás mucho espacio, tirate un unsigned int, ¿sí? Que sabemos que ocupa menos que un long y también seguís bastante en el rango de personas humanas, ¿no? Y todo sale bien. Bien, si yo quiero almacenar mi edad, ¿cuál usaría? ¿Para toda la humanidad? No, no, mi edad, mi edad, yo de cero a, no sé, no sé cuánto voy a vivir. Para mí voy a vivir estos los 70 porque mi estrés me va a matar. Pero bueno, supongamos que vivo como la reina, ¿no? La reina va a vivir más o menos 140 años, todo el mundo supone. No, mentira, sé. Acá dice Nicolás. ¿Sí, Sebastián? Un char. Un char. Un char, ¿no? Sí. Tal cual, un char. Bueno, si la respuesta es, un char es medio raro porque yo lo veo como un carácter, ¿no? Sería medio raro usar un carácter como forma de guardar mi edad, ¿sí? Me parecería raro. Pero digamos que vamos a hablar en la siguiente diapos un truco para que esto siga sirviendo. Y no me acuerdo quién dijo, che, ¿no te conviene hacer un short? La respuesta es no del todo porque estás diciendo, supongamos que usés un unsigned short porque sabés que no vas a tener edad negativa. Estarías guardando hasta un máximo de 65.000 años. Y yo creo que va a faltar mucho, mucho tiempo hasta que un ser humano, al menos que nos virtualicemos el cerebro y veamos películas de sci-fi, no vamos a vivir 65 años. Al menos a mí no me pagaron un software tal que funcione por 65.000 años, así que. Acá Federico dice una muy buena, es, acá no veo la diferencia entre un int y un long. Exactamente, en esta arquitectura, y como te acordás Federico que vimos acá esta regla C, lo único que dijo, che, el int tiene que ser igual o menor al long, nada más. Y cuando los chabones de, o chabonas de, 32 bits de la arquitectura, son compus del 2000 más o menos, dijeron, che, ¿cuánto le asignamos a un long? Dijeron, ¿para qué querés un número más grande que un int? Dejémoslo igual, ¿viste? Y lo dejaron igual. No, mentira, no es por eso, es porque 32 bits es justo de la arquitectura de 32 y puede hacer solo operaciones de hasta 32 bits, guiño guiño. Entonces, por eso fue de 32 y las de 64 bits pueden hacer operaciones hasta 64 bits, guiño guiño. Entonces, dijeron, bueno, dejémoslo hasta 32. Pero esto es compliant, Fede, ¿por qué? Porque se dijo, hace que el int sea menor o igual al long. Y acá de esta tabla, el int es menor o igual al long, está bien, está todo en orden, ¿sí? Los de 64 bits dijeron, che, ahora que podemos hacer operaciones de más de 32 bits, le metemos al long uno de 64 y todos dijeron, sí, dale, porque así podemos hacer que un long sea un número más grande. Y hicieron eso, ¿sí? Pero acá estamos en GCC, 32 bits y quedó esta tablita, ¿sí? Que cumple con la condición anterior. ¿Ok, Fede? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de esto? Para Fede o para cualquiera, ¿no? Bien, obviamente, pregunten cuando quieran. Y estoy atento a los chats. Vamos ahora, digamos, quiero agarrar mi primera variable, ¿sí? Por ejemplo, a mi dado, lo que sea. Y tengo que hacer dos cosas para hacer una variable. La primera es declarar que existe y después ponerle valor o decir cuánto vale, ¿sí? Declarar es int hola. Hola, con esta línea de código estoy diciendo que existe una variable que se llama hola, ¿sí? Y que es de tipo entero, o sea, es de tipo int, ¿sí? ¿Cuánto vale hola en este momento? Vale basura, ¿sí? El sistema operativo va a agarrar y le va a poner un valor que anda a saber cuánto vale. Porque el sistema operativo nos va a dar memoria para, memoria estática, en este caso, para alocar ese valor del int. ¿Viste? Va a ir a la tablita y dice, che, ¿cuánto? Supongamos que estamos en GCC de 32 bits. Dice, che, ¿cuánto va a la tablita? ¿Cuánto ha ocupado un int? Ah, cuatro bytes. Tomó cuatro bytes, ¿sí? De mi, como dijo Martín, de esa tabla ahí que estaba. Eso va a tener basura, ¿sí? Entonces, yo hoy hago print de hola, por ahí me tira nada o por ahí me tira un número raro, ¿sí? No puede, estoy apuntando. Ahora hola tiene basura, ¿sí? Pero, ahora el compilador sabe que existe. ¿Cómo le asignamos un valor o cómo lo definimos? ¿Sí? Lo definimos poniéndole un valor, ¿sí? Entonces decimos, con esta línea estamos diciendo, que va justo acá abajo de la anterior, estamos diciendo que ahora hola vale 123. Cuando printimos hola va a valer 123. Con estas dos líneas acabamos de declarar y definir una variable. Y ahora, como varios hackers de C del curso, que seguro hay, hay una manera de hacer todo en una misma línea. Vale, perdón. Antes de eso, es lo mismo con funciones. Las funciones se pueden declarar, ¿sí? Esto es decir que existe una función llamada pepe, que volumen entero y que no recibe nada, ¿sí? Con punto y coma, declaro. Y después el compilador, yo le digo al compilador, sí, existe, ¿sí? El compilador dice, ok, te creo, pero en algún lado, antes de generar el computable, me vas a tener que dar la definición de esta función. Yo sé, con esto ya sé que existe. Y después me vas a decir dónde está definida. Esto, en este momento, ¿sí? Bueno, la definimos en la función con llaves y acá ponemos la lógica. Esto en este momento no tiene mucho sentido. Es para qué, jodá, que voy a primero decir que existe una función y puedo definirla completamente al pedo. Yo con esta de acá a la derecha ya puedo declararla y definirla. Digamos, si no hice lo anterior, lo declaro solamente. Y el compilador me va a decir, ok, tipo, sigue tu vida. El por qué lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿sí? Ustedes quiero que sepan que ahora se puede hacer esto, ¿sí? Lo de declarar una función y después definirla en otro lado, ¿sí? Y ahora viene nuestro amigo Cassie Hacker y nos dice, ¿sabes qué? En una sola línea, siendo int all igual a 0 o 1, 2, 3 o lo que sea, podés hacer la combinación de estar declarando y definiendo la variable all en la misma línea. Entonces queda un poquito más fácil de leer, ¿sí? Ojo, hay casos que uno primero declara y en algún momento le define el valor, ¿sí? Puede pasar tranquilamente. Pero en la mayoría de los casos, la recomendación es hacer todo en una misma línea y no te, no hagas el código un poco complicado de leer. Bien, tengo media hora. Bien, esto es lo mismo, bueno, se llaman prototipos esto de declarar una función, ¿sí? Y, nada, es básicamente lo que hago, lo que dije anteriormente. Y lo importante ahora es que quiero que se lleven de acá, que es el compilador hace una sola pasada en nuestro código, no va a ser varias pasadas. Va a ser una pasada y va a ir juntando toda la info necesaria y va empezando a compilar el código, todo en una sola pasada. ¿Cómo es una sola pasada? Bueno, justo, espera, antes. Entonces, literales. Los literales es, por ejemplo, esto. El 1, 2, 3, en este caso es un literal, ¿sí? No es una variable que viene de un lado, no es un parámetro que recibí por argumento ni nada de eso. Es un, en el código hay 1, 2, 3, ¿sí? C, como la mayoría de los lenguajes, no todos, hay algunos de muy bajo nivel que no soportan esto, pero la mayoría sí o sí, no, sí, todos los soportan. A ver, me corrigo, todos los soportan. Tiene literales. Los literales pueden ser números como el 0, que ya automáticamente el compilador va a asignarles un tipo, ¿sí? Pero si queremos modificar, como hicimos antes, podemos ponerle operadores que modifican. Por ejemplo, la O y una U hace que este 0 sea un int, pero hace insignia, insignia de int. O con L hace que esto sea un long. Poner comillas simples, ojo, al pie, ojo, todo el mundo mire las comillas simples. Son distintas que las comillas dobles, ¿sí? Poniendo comillas simples, estamos diciendo que esto es un solo carácter, ¿sí? ¿Por qué uno dice el, che, pero fuera que acá hay dos caracteres, ¿no? Tenés una barra invertida y un 0. Bueno, acuérdense, de vuelta, que la barra invertida es para indicar que el siguiente elemento es un carácter especial, ¿sí? El barra 0 lo vamos a ver en las siguientes clases, se usa para indicar que la cadena, no importa ahora, terminó. Tómenlo como un, ah, mira, sirve para eso. Lo vemos en las siguientes clases, no hagamos preguntas de eso ahora porque tenemos una clase entera dedicada a eso. O, no, toda clase entera no, pero otra es más. Después tenemos un null para indicar que, como vacío o nada, ¿sí? Voy a asterisco que no se maten ahora. Nulles de tipo voy a asterisco no se maten ahora, no importa, eso lo vemos de vuelta en otras clases. Con un puntito sabemos que tenemos un double y con un F sabemos que tenemos un float, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Conversiones de tipos, ¿sí? Uno puede convertir un tipo a otro. Y como ya se imaginan, hay tipos grandes, de un tipo grande a un tipo chico y de un tipo chico a un tipo grande, ¿no? En tamaño estoy hablando, ¿no? Entonces, para convertir un tipo grande que ocupa más en memoria a un tipo más chico, ¿sí? Por ejemplo, un int que ocupa cuatro. Yo voy a usar siempre la tabla de GCC 32 bits para mostrar un ejemplo, ¿no? Pero tomen el concepto de número grande a número más chico, ¿no? Tenemos un int que ocupa cuatro bytes a un char que ocupa un byte, ¿sí? Entonces, son tres bytes menos. En algún lado hay que hacerlo meter, ¿sí? Eso se llama truncado, ¿sí? También pasa cuando pasamos un float en un int o uno con signo a uno sin signo, ¿sí? Y muy probablemente, casi siempre, pueda haber pérdida de información, ¿sí? Porque estamos haciendo que un número o un valor que estaba almacenado en una memoria más grande, tenga que hacerlo almacenar en una memoria más chica, ¿sí? El cuatro y pasos me hicieron una pregunta, che, pero si tienes un número muy chico en un long y lo pasas un int hay pérdida de información y si tienes, por ejemplo, dos en un long y lo pasas un int, int puede seguir representando ese dos. Entonces, lo más peor es que no se pierda ese info. Pero si tienes un número grande con float y estás en otra arquitectura, por ejemplo, perdón, un número grande con long, ¿sí? Y estás en una arquitectura de 64 bytes, por ejemplo, y es un número muy grande y lo pasas a un int, que es la mitad, en 64, perdés el número, se te restan valores de forma mágica. Y para que se asocie en eso es una tijera, cortamos tamaño, ¿sí? Y puede haber de la inversa, de un tamaño más chico a un tamaño más grande, ¿sí? Por ejemplo, de un short a un int, porque vimos que el short era más chico de un int, de un int a un double, o de un int a un long, o etcétera, ¿sí? Y no debería haber pérdida, pero puede haberla, en los casos en general de pasar de entero a flotante, ¿no? Que ahí puede haber cosas raras, ¿sí? Pero en general no debería haber pérdida. Y lo podemos ver en el análogo con Pokémon que evoluciona, no sé, flayando cosas. Entonces vimos promoción y truncado, ¿sí? Y en general, ¿sí? Con los flags que vamos a poner, esto no va a poder pasar, de forma que no lo veamos, ¿sí? Por ello, si lo forzamos, sí, pero de forma automática no va a pasar. Pero sí, según los flags, todo ese chorizo de menos, no sé qué, que vimos en la parte del TPCero, podemos hacer que sea automáticamente lo maneja o no. Eso depende del compilador y los flags. Lo de que si te achaza o te mando o no. Te mato o no. Bien. ¿Cuándo se realizan las conversiones, no? Truncado o promoción es cuando hay una asignación con el igual, ¿no? Cuando se intenta operar, operar es, por ejemplo, sumar, restar, dividir, ¿sí? Se va a promocionar el más chico o el más grande, ¿sí? Por default. Y cuando se trata de convertir explícitamente un tipo, yo con paréntesis el tipo, por ejemplo, acá que estamos viendo, yo lo que voy a hacer acá es convertir a float al ad. Sí, el ad podía ser, no sé, un entero o podía ser otro valor. Y lo convertí, lo castee explícitamente a un tipo flotante. Y ahí puede haber promoción o otro premio, ¿sí? Entonces, estos son los tres casos por los cuales puede haber conversiones. Cuando asigno, cuando opero y cuando explícitamente castee a otro tipo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver este ejemplo. Yo defino una función, acuérdense, anteriormente esta función va a devolver, como vimos, perdón, en la definición de main, ¿no? En este caso también devuelve un entero, la función se llama sumar, recibe un entero llamado a, recibe un entero llamado b, y devuelve con return la operación suma entre a y b. Y acá abajo, estamos llamando a la función sumar, le pasamos dos literales que son flotantes, perdón, no son flotantes, son doubles, ¿sí? Porque no les pusimos la vez. Son dos floats, dos doubles, perdón, pero que son de tipo flotante. Y almacenamos el resultado en un double que se llama x. Aquí hay una pregunta de Santiago que es, ¿cuándo convertís la variable, cuando convertís la variable, ¿se transforma de tipo? ¿O se cree una nueva con el tipo nuevo? Esa es una buena pregunta. En general, una variable, cuando ya es de un tipo, no puede cambiar de tipo. ¿Sí? Si yo declaro hola como int, después hola va a seguir siempre int. No va a poder hacer otra cosa. Si yo lo casteo a otra cosa, tengo que almacenar ese casteo en otra variable llamada OLA 2. ¿Sí? Esa es la respuesta para Santiago. Iván dice, ¿es una mala práctica promocionar algo explícitamente? Como dijiste, que no debería haber pérdida, pero que pueda haberla. En general, uno tiende a no promocionar o no truncar cosas. Pero lo del casteado sí, sí se hace. Pero por otro motivo. Pero en general, esto, en realidad, tenés que saber lo que haces. Y dije, cuando se pierde info, cuando, en general, cuando pasamos de enteros a flotantes, y en flotantes a enteros, ahí no está muy claro qué pasa, ¿sí? Por temas que exceden al curso. Pero tiene que ver con cómo representa un flotante, con la matriz del exponente, y cómo lo pasamos un entero. Y pueden pasar cosas raras. ¿Sí? Entonces, en general, si decimos, de promoción de un int a un log, por ejemplo, de entero a un entero más grande, no hay pérdida de información. Si pasamos de un float a un double, por ejemplo, no hay pérdida de información. Si hacemos una promoción de un int a un double, pueden pasar cosas raras. Y puede haber pérdida de información. Espero haber... Bien. Santiago dijo perfecto y Santiago dijo perfecto. Volvemos a esto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto piensan que va a valer X? Y doy una pequeña ayuda. Estoy pasando un double. Otro double. ¿Sí? Y acá está recibiendo un int. Otro int. Y devolviendo un int. ¿Sí? Acá Lucas y Tiago dicen 10. Y Santiago y Juan... Y Juan... Y Juan... Y Emanuel y Mauricio dicen 9. Todos... Emanuel, Mauricio, Iván... No, perdón. Menos Iván, Sebastián y 2. Está mal porque ya dijeron un número entero, ¿no? Así que si ya sabemos que esto es un double, ¿sí? X. No importa lo que me pasó a toda la derecha. Sí o sí, X es un double. Y no va a tener valor de int. Va a tener un valor con coma. ¿Sí? Primero que nada. Así que descartemos que acá hay un entero. Acá no hay un entero. Acá hay un valor con coma. Y acá hay muchos que están haciendo muchas cuentas que me parecen muy interesantes. Pero quiero que alguien me diga... Que alguien me responda exactamente qué pasa con esta siguiente. Este double 4,8. Cuando pasa a esta variable tipo A, ¿sí? Cuando la metemos a sumar. ¿Qué se produce? ¿Trucamiento o promoción? O si se produce algo, ¿no? Pero, o sea... Sí, Manuel, dale. ¿No habíamos dicho que no quedaba claro qué pasaba cuando pasas de float a in? Sí, sabemos qué pasa en este caso. Porque este caso es truncamiento, no es promoción. Ok. Entonces, estamos truncando, estamos perdiendo info. En este caso, se va a truncar y se va a perder info. ¿Qué se pierde? Y creo que... No sé si lo dije anteriormente. Se pierde toda la parte decimal. Nos quedamos solo con la parte entera. Porque eso es lo que hace el compilador de C, ¿sí? O el ejecutador, en la ejecución. Entonces, viene este double de 4,8. Pásala, como dijeron varios, se produce truncamiento, se pierde información. ¿Qué se pierde? Se pierde la parte de los decimales, ¿sí? Entonces, nos queda solo un 4. En este momento, apenas estamos llamando a sumar A vale 4. ¿Qué pasa con el B? Lo mismo, ¿no? Viene 5,8. Está tratando de entrar a B y se produce un truncamiento de vuelta, se corta, se pierde info y llega a solo 5. Ahora, la siguiente línea es, antes de hacer return, le vamos a hacer la suma, ¿no? Acá hay algún truncamiento de promoción, porque, según vimos anteriormente, una operación podía dar a truncamiento de promoción, ¿no? ¿Hay truncamiento de promoción entre un int de A y un int de B? ¿Qué está sumando? Iván dice no, Manuel también contesta por vos que no. Lourdes y Melina dicen no, Agustina, bien. Todo el mundo dijo que no. Porque tenemos entero, entero, suma, son del mismo tipo, no hay necesidad de promoción de truncamiento, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Llega un 4, llega un 5, se suma, 4 más 5, 9, y se hace un return, ¿sí? Cuando está haciendo return, viene un 9 de int, y está devolviendo, sumar está devolviendo un int, ¿se produce algún truncamiento o promoción? Luca dice no, Agustina dice que no, bien. Varios, perfecto. Varios dijeron que no. Bien. 5 o 6 dijeron que no. Bien. No. Bien, sumar devuelve el entero, ¿no? Está devolviendo 9. Estamos acá, en esta partecita de la S. Sumar ya se ejecutó, ¿no? Estamos entrando, el compilador está, el compilar va. El programa se está ejecutando y está viendo que hay un operador de asignación entre una variable, que ya declaramos acá, y acá la estamos definiendo, del lado derecho, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Una promoción. Acá Manuel dice, se va a promocionar, ¿sí? Y acá, Luca dice, se promociona el int a dave, y te queda 9,0. Exactamente. Acá se promociona, y del int, que es 9, va a pasar a 9,0. Y en este caso, no hubo pérdida de info, si para números chicos, no. Y así números, así no. No hay pérdida de información. Y para números, digamos, hasta un número bastante grande, no hay pérdida de información, en este caso, de promoción de un entero a un double, ¿sí? En especial porque un double tiene mucha capacidad para representar. Y entonces, con la asignación de un int que venía de este lado y un double, se produce una promoción, y quedó de 9 a 9,0. Entonces, ya vimos de por qué x ahora vale 9,0, y no 10,6 como debería pasar, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué deberíamos hacer para solucionar este tema, ¿no? Que la suma devuelva la efectiva suma de los valores. Y deberíamos. Acá dice, cambia los tres. ¿Sí, Jerry? No, no iba a decir que recibas los parámetros como float, para no perder los decimales, y después retornas el float también. Ahí está. Sí, dijiste lo mismo que Lucas por chat, perfecto. Y voy a repetirlo, ¿no? Acá dice Jerry y, ¿quién más decía? Y Lucas decía, a este int, cambiélo por double, ¿no? Float, no, double. Porque si tuviésemos float acá, se produciría de vuelta un truncamiento, ¿no? Porque acuérdense que con coma 8 es double. Si queremos un float, que es más chiquito, tenemos que poner una F. Entonces, si queremos que no haya ningún tipo de truncamiento y no haya cosas raras, hacemos double A, double B, ¿sí? La suma de 2 double da otro double, no hay truncamiento ni nada. Y si hacemos un return, ¿sí? Acá me golpearé con el techo y lo tengo que cambiar, ¿sí? Por otro double, ¿no? Para que no haya truncamiento. Entonces, sería la función final, sería double sumar, double A, double B. ¿Sí? Todo double, como dijo Lucas en el chat. Bien. También Martín dijo en forma de pregunta lo mismo. Disculpáme, se ha ocurrido en los fluidos. Y no escuché por qué no podían ser floats y tienen que ser double. No escuché esa parte. Bien, ¿alguien de los compañeros le quiere contestar? Acá Lucas contesta por chat. Porque si no, habría un truncamiento de float a double. Eso tengo que también le... Claro, pero igual conservás el 4.8 y el 5.8. O sea, es un número, es un valor que puede representar float. Claro, en este caso, pero poner un valor mucho más grande. Esto es solo un ejemplo. En otro valor que no está en este ejemplo, ahí sonaste. Como Manuel dice, muy bien, Manuel. Si vos tenés un número, por ejemplo, de muchas comas acá, ¿sí? Justamente el doble tiene el doble de dígitos para la mantiza y también más para el exponente, ¿no? Entonces, cuando tenés un número muy grande, con muchas comas... Disculpáme, interrumpí, pero no. Eso no sabía, no entendía si... O sea, pensé que era para este ejemplo nomás, pero no, era para algo más general. Disculpáme. No, no. Nosotros codeamos para este ejemplo y todo lo posible de ese ejemplo, ¿no? Por favor. Bien, continuamos. Muy bien, muy buena pregunta. Gracias, Manuel, por la respuesta. Sigamos. Vamos al compilador, ¿sí? No me quiero entrar mucho en detalle del compilador, pero es algo que necesitamos ahora para como entenderlo, cómo funciona la cosa, ¿no? Los archivos que vamos a laburar nosotros o escribir nosotros van a ser de dos tipos. Los que se llaman .c, que son los archivos fuente, y otros que se llaman los encabizados son los .h, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, ¿sí? Estos encabezados dicen, che, yo sé que existen estas funciones, ¿sí? Créeme compilador. El compilador dice, está bien, te creo por ahora, después te voy a cobrar. Y los .c son implementaciones o definiciones de nuestro código, ¿sí? Mezcla todo el compilador y tiene un, digamos, un conjunto de todo el código junto. Tiene todo el código junto pegado, ¿no? De todos estos lugares. A partir de eso genera algo que se llama un .o, que se llama objeto, ¿sí? No solo va a haber un .o para nuestro código, sino que va a haber objetos de otros objetos que hayamos compilado anteriormente, o que en el proceso de compilación también se generen, y también se van a hacer con bibliotecas ya previamente implementadas en C. O que otro compañero no implementa, ¿no? Otro compañero o biblioteca que haya de C. El compilador va a agarrar nuestro .o, va a agarrar otro .o y va a agarrar las bibliotecas, las va a juntar todas de vuelta, y va a generar un único archivo pesadito, que va a tener todo el código de tanto nuestro .o, como otros objetos, como las bibliotecas, ¿sí? No te sé que, dije, las bibliotecas, pero a veces no es estrictamente la biblioteca, sino que estas bibliotecas muchas veces llaman al sistema operativo, ¿no? Entonces no es que estamos, un ejecutable va a pesar gigas. Pesa poquito porque estas bibliotecas son relativamente chicas, porque hacen llamadas al sistema operativo. Esteban dice, ¿la biblioteca la descargamos? En general no, todas las que vamos a usar en la cátedra ya están en la computadora, porque son relativamente simples, ¿no? Pero yo me he tenido que bajar a veces, alguna que otra vez, a alguna biblioteca para compilar en C, y se pone en un directorio particular, donde están el resto de las bibliotecas, y el compilador sigue laburando como si nada, ¿sí? Pero para esta cátedra, para los TP que van a hacer, cero drama, no tienen que bajar ni saber nada de eso. Espero sepan de este procedimiento, ¿no? Bien. Gonzalo dice, ¿Linus ejecuta archivos .exe? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que comillas .exe son, yo le puedo poner .pepito, ¿sí? Al archivo. Y Linux, si le digo que lo ejecute, lo va a tratar de ejecutar como un ejecutable, ¿sí? Lo que se llama la extensión para Linux no, puede no, según el comando que le pase, puede no, puede ejecutarlo de todas maneras, ¿sí? Ya lo van en el TP 0 como ejecutar, que es barra el nombre del archivo, lo debo tratar de ejecutar, ¿sí? Pero sí, de hecho, para los, sí, sí, cuando veamos el, ¿cómo se dice? En el TP 0 no va a haber un .exe, no va a terminar el .exe, no va a tener extensión. Pero como Linux a veces no le importa la extensión, lo ejecuta de todas maneras, ¿sí? Pero no me quiero adentrar mucho en detalle, porque eso es también otra cosa muy rosa. Bien, vamos a variables constantes. Si yo quiero una variable que no sea modificada durante toda la ejecución, o sea, la quiero declarar, definir una vez, y después que todo el mundo la use sin ser modificada, bueno, que la use yo o los que están laburando en el mismo código, ¿sí? Le ponemos esta palabra reservada llamada const. Entonces pi va a ser el tipo flotante y no nadie va a poder modificar su valor acá, ¿sí? De la misma manera puedo usar etiquetas. Etiquetas es un copy-paste del preprocesador, ¿sí? De hecho, si volvemos para atrás, es el preprocesador acá que hace el copy-paste, ¿sí? Que simplemente lo que hace es, yo le digo, vos cuando veas, yo, este, acuérdense, numeral define, es una otra palabra reservada para el compilador. Y al compilador le decimos, cada vez que veas pi en mayúscula, vos sacá eso y pegá este número, ¿sí? Es como replace de copy-paste, ¿no? Si yo digo pi y digo, acá está el capo que escribió pi, el compilador, el precompilador, ¿sí? Perdón, el preprocesador, no tiene ni idea si eso va a compilarlo después o no. Lo que va a hacer es agarrar ese pi, va a sacar la palabra pi y va a poner lo que está acá a la derecha. Muchas veces se usa cosas raras de hacer un define y que el define adentro tenga una función y cosas bizarras porque es parte del preprocesador, ¿sí? Antes de compilar. La mayoría de las veces se usa para constantes y que está bastante fácil de entender, ¿no? Porque si uno tuviese 3,14159 en todo el código, uno no sabe si es, como se dice, pi o si es otra cosa. Son números mágicos, ¿no? Y no queremos, esto, anótense, para todos los testes que hagan, si ponen un número tipo 3,14, no sé, algo así, sin decir qué es, sin ponerlo en un define o sin simplemente poniendo el número, por así decirlo, eso lo llamamos número mágico, ¿no? Y eso está mal desde el punto de vista de código, de elegibilidad, ¿no? Nosotros queremos que el código sea elegible. Si yo pongo define pi y ahora todo mi código uso pi, la gente entiende que estoy usando el número pi. Si yo pongo 3,14159 en todo el código, la gente a veces va a entender, a veces va a tratar de, a partir del contexto del otro código, a partir del otro código, tratar de entender qué significa que va a perder tiempo y va a tener menor elegibilidad, ¿sí? Vamos a ver. Acá Santiago pregunta, ¿funciona como las constantes globales de Python? La respuesta es, este define, no es una constante, esto no es una variable. Esto es solo una etiqueta para la cual el preprocesador después va a agarrar esa etiqueta y va a poner el número, va a transformar, en este caso, pi en un literal, 3,14, en un literal doble, 3,14159, antes de siquiera que el compilador agarre el código y genera el juntable, antes de siquiera correr ese juntable, ¿sí? Entonces, simplemente esto es como un control F, todas las veces que aparezca pi, cambiámelo por este número, siquiera antes de empezar a compilar. Eso no es una variable, eso es una etiqueta, ¿sí? Esta parte de acá abajo. Pero en esta parte de acá arriba, este operador const, puede ser de una variable global o una variable local, ¿sí? No hay una cosa que diga que es global, ¿sí? De hecho, por favor, no usen variables globales. Eso definitivamente está mal. Lo que sí se usan son estas cosas, ¿no? Los define de un montón de cosas iniciales de los TP que van haciendo, ¿no? Es, por ejemplo, uche, ¿cuánta memoria inicial va a tener una nube que voy a implementar, no? Bueno, el tamaño inicial lo pongo en 10, total después lo puedo cambiar, bien. ¿Y voy a ponerlo 10 así en el código sin volver para atrás y permitirme mayor legibilidad? No, vamos a poner define tamaño inicial de la nube, espacio 10, y en todo el código voy a usar tamaño inicial de la nube. Eso no es una variable global, eso es una etiqueta. Después voy a cambiar ese valor por ese montón, ¿sí? Y eso es para cosas que sé que no van a cambiar por ejecución. Sé que es, una vez que compile, son variables iniciales, por eso decir. Acá Nicolás pregunta, ¿no hace falta asignar si es float o doble cuando definís? Como mostré anteriormente, si no pongo nada acá, a la derecha, esto es double, ¿sí? Si pongo una F, esto es float. ¿Cómo sabe el compilador cuando compile, no? Que esto es double porque tiene un punto acá, ¿sí? ¿Y cómo sabe cuando es decimal I que es float? Bueno, veo un punto y veo una F acá. Bien. Acá Martín dice, ¿entonces pi no puede ser modificada más adelante? El tema es que pi no es una variable, es una etiqueta, es un control F, ¿sí? Yo creo que si usésemos define de vuelta de pi, podríamos pegarle el valor por otro. Pero eso sería abismalmente, catastróficamente mal, ¿no? Eso sería el peor caso de uso de código. Digamos, ojo, puede haber un caso hiper mega puntual que se me esté escapando, no sé, que detecte la arquitectura y envase la arquitectura de cosas raras, pero jamás debería usarse etiquetas para definir varias veces lo mismo, ¿no? Deberíamos definir solo una vez y usar eso el más adelante. Bien, me perdí en las conversaciones. Acá dice, bueno, reformo una excelente y no hay duda todavía. ¿Cómo se dice? Sigo y leo excelente y no hay duda, porque se puso en el charlar y me pierdo un poquito. Bien, sigamos. Una cosita muy importante es que todas las constantes que usaremos acá, y para el TP y para todo, la convención en este lenguaje y en la mayoría de los lenguajes es que usen mayúscula, ¿sí? La mayúscula indica en general una constante. Bien, voy a acelerar porque me estoy quedando, me parece que me estoy quedando sin tiempo, así que voy a acelerar. En el lenguaje se pueden hacer redefiniciones de tipo, ¿sí? Con una palabra reservada, type def. Este es un ejemplo, ¿no? Donde digo, che, ensign el char, voy a renombrarlos, es simplemente azúcar sintáctico. Lo voy a renombrar y voy a decir, en vez de tener un ensign el char, lo voy a llamar edad. Entonces acá puedo hacer edad Juan, igual a 23. Esto es lo que habíamos dicho anteriormente, de que podemos crear un nuevo tipo, comillas, crear un nuevo tipo, y usar edad T en vez de ensign el char, que por ahí me vengo a rojo y no se puede intentar. Bien. ¿Profe, te vas a hacer una... Sí. Con el tema anterior, viste, que dijiste de redefinir una macro que está mal y todo eso, ¿no? Pero, ¿te lo deja hacer el preprocesador eso de poner un define, o sea, aparte, o sea, en el código? Y también te quería preguntar si en la versión de C que hoy estamos usando, si se puede declarar la variable en cualquier lugar, o es como el otro, el C89, que lo tenés que declarar siempre al principio. No. La respuesta es sí, se puede hacer varios... Creo que se puede definir lo mismo dos veces. No estoy en el tesoro, pero creo que se puede. Y por eso vamos a ver más adelante en otra clase, de preguntar si algo está definido o no, y entonces no definirlo dos veces. Y, por favor, lo que dijo Ezequiel, la pregunta era, che, el estándar anterior te pedía declarar todas las variables al principio del código. En este estándar no es necesario, lo podemos declarar en cualquier momento. Y va a ser mejor declararlo en el momento que lo vayamos a usar y no al principio. Voy a acelerar porque, si no, no, no termino. Igual ya este último es de sintaxis. Así es así. De nada. En el negocio C también hay enumerativos, ¿sí? Se definen con typef num, num es una palabra reservada, y decir, bueno, yo quiero que día T, que es un nuevo tipo, tenga solo estos valores. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, estoy diciendo que ahora día T, yo solo puedo hacer igual a uno de los valores anteriores. Esto no es una estructura, no es nada. Es súper sintáxico, que dice, voy a permitir la día T, solo estos valores. Asimismo, C, como un valor extra, le asigna un número a cada uno de estos enums. Lunes es cero, martes es uno, miércoles es dos, dos, así sucesivamente. Yo no lo recomiendo para nada, pero podrían también darle uno de esos valores de número cuando están asignando. Pero ahí pierde todo el sentido de usar enums, ¿no? Ahí ya directamente es mejor usar la palabra y listo, ¿no? Y lo podemos ver, digamos, de alguna manera, si miran una equivalencia en el compilador, es como si diríamos define martes uno, define luna en cero, el miércoles dos y así, ¿no? Que ya cada uno de estos tiene un entero atrás, ¿sí? Bien. Vamos a estructura de control y termino la clase, ¿sí? Do while y switch lo voy a pasar astronómicamente rápido porque uno, no me gustan, y dos, no son tan importantes si quieren empezar a repasar C, y el if igual y el for son los más importantes. Bien. El if, acá no voy rápido porque ya esto lo sabemos todo, pero quiero dar un par de comentarios y nada más, ¿no? El if, a ver, me sale esto. Paréntesis, la condición, con llaves, ¿sí? Se junta lo que está el bloque acá adentro, pone una indentación acá, obviamente no le importa la indentación, podemos poner todo nuestro programa, no solo el INI va a compilar, pero para elegibilidad pedimos que pongan llaves y una indentación. Para el caso de donde muchos hacen que la condición es muy trivial y la ejecución es solo un return o algo así, se ahorran las llaves. Pero yo, en mi opinión, les sugiero que usen las llaves porque si por el momento que están haciendo una segunda línea, un print o lo que sea, ya lo que va a pasar es que sin estas llaves, la primera, y entra en la condición, se ejecuta la primera línea, y la segunda, si no están las llaves, se ejecuta de manera independiente si entró al if o no. Entonces, se van a quedar devagueando eternamente qué cosa está pasando por simplemente no haber usado llaves. Bien. Del if también tenemos if else, ¿no? Si se cumple la primera condición, se ejecuta el bloque 1. Si no se cumple la primera condición, se ejecuta el bloque 2. Entonces, mi sugerencia y pedido es que respeten de vuelta esta estructura, ¿no? De que if, condición, usar llaves acá, usar llaves acá, poner el else entre las dos llaves, abrir el else con otra llave, intentar acá con cuatro espacios juntados, ¿sí? Y cerrar la llave, ¿sí? Esto, cuando ustedes leen mucho código, ¿sí? Les es muy fácil leer un código ya formateado de esta manera porque lo leen fácil. Si está formateado distinto, se vuelve más engorroso. Por último, tenemos el else if, que es, si está la condición 1, entra este bloque 1, pero antes de entrar, no va a entrar directo al bloque 2, sino le va a preguntar si se cumple esta segunda condición. Ahí sí, si se cumple, va a entrar al bloque 2. Y si ninguna de las condiciones 1 ni 2 se cumplen, va a ir al else de acá abajo. Entonces, nótese y miren de vuelta la estructura que dejamos, ¿no? El esquema de las llaves que entran y salen y dónde está el else y dónde está el if, ¿sí? Que la recomendamos fuertemente usar. Esto, de vuelta, repito de vuelta para mostrar un caso de ejemplo, ¿no? Que es buena práctica intentar los bloques, ¿no? Este if que no me termina de gustar, ¿sí? No me termina de gustar, ¿no? Porque queda más engorroso de leer, ¿sí? En cambio, con la indentación acá, ponemos una indentación y es más, uno sabe que lo que está ya indentado está dentro del bloque del condicional, entonces ya casi que a veces ni leemos las llaves, así en la lectura, porque sabemos que cuando esté indentado está dentro de ese condicional que leímos arriba y es mucha, mucha más amena la lectura, ¿sí? Acuérdense, ya en algo 2, no solo abocamos porque abre el programa, sino porque esté bien codeado y se lea de forma bastante amena, ¿sí? Como que estamos haciendo la versión ya pro de un mismo programa. Acá hay un comentario sobre booleanos, ¿sí? En C, todos los tipos enteros son booleanos, 0 es falso y cualquier cosa distinta de 0 es verdadera. Entonces, si hacemos if 0, por ejemplo, esto nunca se va a ejecutar, y si hacemos if un número cualquiera, cualquiera, cualquiera distinto de 0, esto siempre se va a ejecutar, ¿sí? Bien, este era de uno de los comentarios anteriores que habían comentado, pero bueno, sepan. Bien, otro comentario que les recomendamos para todos los TPs que hagan, ¿sí? Es usar una estrategia que se llama un patrón de diseño, que se llama return only o también se llama bounce up, ¿sí? Que es, yo voy a primero, en las primeras líneas de mi función, chequear condiciones que yo quiero, precondiciones, ¿no? Es, si yo pido que mi función, que mi argumento, uno, sea menor a metido, porque lo quiero que me vuelan eso, o pedí memoria y no la pude conseguir, o traté de un archivo y no lo pude abrir, o lo primero que trata de hacer mi función y falla, ¿sí? Es automáticamente devolver falso al principio, ¿sí? ¿Qué gano con esto? Uno, es fácil de ver todas las condiciones y todas las cosas iniciales que hace la función, ¿sí? Y si falla, devuelve falso. O devuelve menos uno, devuelve lo que sea, ¿sí? Devuelve algo. Y luego, cuando terminamos todas esas primeras chequeos o primeros intentos de pedir memoria o lo que sea, nos queda simplemente el código del camino feliz. Entonces, si uno quiere saber qué hace una función, sabe distinguir cuáles son los chequeos, qué hace el código, y nos evitamos tener un código súper intentado, ¿no? De varios niveles, que uno queda muy inconnoso, ¿sí? Entonces, les recomendamos fuertemente que usen este patrón. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ah, ok. Bien. Bueno, repito por último, por si alguno se me perdió. Hagan este patrón que está muy copado, yo lo uso un montón, return on the bouncer, ¿sí? Donde hacemos un chequeo, primero, todos los argumentos o condiciones, o si pida memoria, que pida memoria, o lo que sea. Y en el caso de que no se cumpla, return false, y me queda la misma indentación, ¿sí? Todo el código y no hago 23.000 escaloncitos. Los en C podemos usar booleanos, bueno, estos ya los conocen, me los voy a saltear, ¿no? Igual, igual, distinto, and, or, bueno, ya los vieron en otros lenguajes, así que no hay que hacer mucho. Vamos al while, el while no tiene nada raro, es igual que otros lenguajes, ¿no? While, la condición, todo lo que se ejecuta, nada raro ahí. Lo interesante de C es que tiene como tres formas de manejar el flujo, por así decirlo. Un break va a romper el flujo donde está, donde está ese bloque, ¿sí? Acuérdense que un bloque es lo que está dentro de la llave. Si acá tengo un break, va a salir del while, ¿sí? Pero va a seguir ejecutándose acá abajo, en la misma función, ¿sí? El break lo hace salir de ese bloque, ¿sí? Ahora, el continue, lo que va a hacer es, che, salteate lo que está todo abajo mío, continue dice, pero seguí dentro del bucle, ¿sí? O lo que estés haciendo. En este caso, por ejemplo, si tengo un while, ¿no? Por ejemplo, acá arriba, y hago una condición, y no sé qué, y digo, continue, todo lo que esté acá abajo, dentro del mismo bloque, lo voy a saltear, y va a ir acá arriba, a checar la condición, y va a seguir ejecutando. O sea, es como que, un continue es como salteate lo que esté en el mismo bloque, ¿no? Pero seguí dentro del loop. Y return lo que va a hacer es, en return, dentro del while, o dentro del for, o lo que itera, ¿no? Lo que va a hacer es, no solo salir del bloque, sino salir de la función entera a la cual se está ejecutando ese bucle, ¿sí? Entonces, tenemos esos tres tipos de formas de cambiar el flujo. Acá dice, sé que no pude porque se me traba la compu. No hay problema, estas clases se graban, y se suben al Google, y sabés, ya sabés cómo buscar los videos. Vamos al for. Bueno, el for es el único que a mí me costó entender al principio en C, así que atención a los que son nuevos en C, que tiene tres cosas, y todas se separan por un punto y coma, ¿sí? El primer comando, o instrucción, es una de inicialización, ¿sí? El segundo es de la condición de corte, para que indica si el for sí o no. Y la tercera es de condición de incremento. Entonces, ese incremento es para ejecutar luego de cada iteración, después de la condición, hace el incremento, ¿sí? Y entonces, vamos a ver un ejemplo. Esto es un ejemplo de un for, ¿no? Donde, en el caso de inicialización, estoy declarando y definiendo una variable, recuérdense de nuestro amigo Cassidy Hacker, que es int i, estoy diciendo que existe una variable i, y le tiene valor cero. La condición de corte es que i sea menor a 10, y la condición de incremento es sumarle 1 a i. i más más es igual a sumarle 1 a i. Y lo que hacemos es printear. Esto va a printear del 0 al 9, ¿sí? Bien, ese es un ejemplo. ¿Alguien me puede decir rápidamente cuál de estas dos es mejor? ¿A o B? Gastón dice la segunda. Bueno, ya un montón, leo, todos dijeron B. Lucas dice es más legible. No solamente es más legible, sino que hay un temita muy interesante, que es, yo cuando declaré esta variable i, ¿sí? Si no la voy a usar acá más abajo de mi función o lo que estoy haciendo, voy a tener esa variable i viviendo en el mundo. Y si yo no estoy vivo de que esa variable está viviendo, y la uso después, va a tener el estado de lo que sale de esta función fuera adentro. Entonces va a tener un estado de 9. Y eso podría llegarme a traer comportamiento raro, ¿no? Si no chequeo eso, o en el índice de licencia 0, lo que sea. Y entonces es mejor no tener variables vivas dando vuelta en mi función, porque puede llevar a traer que de repente utilicé una variable que la inicialicé antes y tenía un valor que no me sirvió para nada, para lo después, y la usé y, bueno, hay un error en mi código, no sé qué está pasando. El único caso donde usaría A es donde yo ejecuto algo y después necesito la información de, por ejemplo, cuántas iteraciones hizo el for o lo que sea. Y entonces sí necesito, porque necesito, va a ver cuánto vale I y, bueno, seguirlo usando abajo, ¿no? Pero por default, si no lo necesito, usamos el B. Si lo necesito, usamos el A. Bien. Cualquiera de estos se puede dejar vacío. Cualquiera de estos 3 lugares, ¿sí? El de incremento de tu condición y el de inicialización. Uno dice, che, pero es porque el de condición no te conviene nunca dejarlo vacío, si no vas a ciclar infinitamente. No, porque acuérdense, como vimos recién, acá adentro podríamos tener un break o un return, ¿sí? Obviamente es raro que veamos eso. Uno inicialmente usaría esta condición, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar. Nadie dice que no. Bien. Esto, véanlo después, pero básicamente es printf con una cadena. Al inicio le voy a decir el formato de los valores, de los siguientes valores que va a recibir. Y, por ejemplo, acá estoy diciendo que porcentaje es un, va a recibir un entero, f es un float, c es un char, y esto es un float de, creo que me lo imprima con dos puntos de coma decimal, ¿no? Y acá vemos el resultado de las distintas cosas. 64, si uno está vivo, dice 64 es ampersand en código, ¿sí? Y lo escribo así porque es un char, ¿sí? Pero, bueno, que se les quede en la memoria que uno puede decir acá, los valores son, viste, escribir los valores son, porcentaje de, y pasarle el número después de la coma. Y usarlo así. Bien. Tenemos operadores escenarios, que ya vimos el más, más y el menos, menos, ¿sí? Acá. Y después estas son operaciones de dividir, y que podemos poner un poco a su caso sintáctico, aunque yo recomiendo, por ahí, al principio, cuando uno no está canchero usar estos, en total, no se ahorra mucho de código, por así decirlo. Esto, veanlo, tranquilos, después, son operadores, los operadores escenarios, se pueden poner dos lados, en el pre lugar, operadores pre, por así decirlo, y post. ¿Qué quiere decir pre? Que yo, este operador se va a ejecutar antes, de devolver el valor. Y este operador, va primero devolver el valor, y después sumar, el valor. Sumar uno, digo. Entonces, en este caso, vemos que a valía cinco, se aplicó el más, más a, entonces, el más, más agarra el valor cinco, le sumo uno, igual de seis, entonces, b vale seis. Pero en este, de la derecha, el operador post, un área de más, más post, lo que va a hacer es, primero devuelve a, y después le suma uno. Entonces, b va a valer cinco, y a va a valer seis. ¿Sí? Es medio raro, pero se usa. Nada, eso. El duway, me lo voy a ejecutar, obviamente, porque lo odio, pero bueno, el duway lo que tiene es, primero se ejecuta, y después pregunta. Es lo único que tiene diferencia del duway, ¿no? Primero se ejecuta y después pregunta. Y el switch es bastante engorroso, pero lo que hace es, recibe un valor, acá arriba, y tenemos los case, que son los distintos valores que puede tener ese, esa variable que recibe acá. Este switch, por ejemplo, se lleva muy bien de la mano con un enú, por ejemplo, pero que también puede ser valores enteros, sí, valores enteros. Y lo único raro que tiene el switch es que tenemos que poner un break para que no siga ejecutando las instrucciones de abajo. Por ejemplo, si yo recibí ese viernes, lo que va a hacer es entrar acá, va a preguntar si se termina, ¿sí? Y ve este break y sale el switch. Pero si, por ejemplo, recibís un domingo, entra a este case, ejecuta lo que está acá, que en este caso es nada, y sigue ejecutando y va para abajo y empieza a ejecutar el domingo y imprime finde. Y ahí cuando recién ve el break termina de ejecutar el switch. Y por último, si no tiene ninguno de estos valores, ¿no? Si el switch no encuentra o no mapea ninguno de estos valores, va al valor default y ejecuta esto. Puede no haber esta instrucción default en un switch. Y, bueno, esto es un, no, esto está. Y he terminado medio apurado, perdón por la demora, la clase. Y ya sabemos dónde están los videos de la clase, ¿no? Porque están en YouTube. Y en la página de la materia podemos ver los videos. Perdón por la última parte que me adelanté un poco, pero bueno, tampoco perdimos mucho porque el switch es horrible y el Google también. ¿Alguna pregunta? Ahora sí. Acabamos de terminar la clase y ahora vamos a hacer consultas y ya terminamos. acá el Ramiro dice ¿no se usa el switch? Sí, se usa el switch. En algún caso puntual te puede quedar un código más ameno. Pero son esas cosas que no las usaría de a priori, sino que cuando de verdad merite aplicar un switch, ¿no? Pero sí. ¿No sería mejor un else if en vez del switch? Puede pasar que depende del caso, ¿no? Si por ejemplo tenemos tres valores, no tiene caso usar un switch, ¿no? Ahí usamos un else, else, un if, else, else. ¿Sí? Pues si tenemos muchos valores y queremos hacer una cosita distinta por cada uno, queda más claro el switch. ¿Sí? Pero en general, como dijimos, primero usar el if, después usar el if, else, if, con el else, ahí. Y como último, cuando ya tenemos varias condiciones o varias posibles variantes, ahí se usa el switch. Igual el switch tengo entendido que era más eficiente que usar el if. Ah, bueno. La respuesta es, si lo, si tenemos un número limitado de combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, 10, no nos importa en lo absoluto si el if hace el if y hace varios chequeos o lo hace el switch. No, no hay ninguna, en los ojos de la cátedra y la mayoría del código, ¿no? Si tenemos 10, 20, 30 posibles combinaciones, no hay cuestión de eficiencia, no hay una ganancia real. Lo que sí es la elegibilidad. Acá educamos el uso de dos, de todos, cuando hay una cuestión de elegibilidad, usar uno sobre el otro. Bien. ¿Los operadores externarios se pueden utilizar? Sí, se pueden utilizar. No lo dije acá, pero hay un operador externario del signo de pregunta que no lo incluí porque los, en general, los podría llegar a matar a los que no saben los operadores externarios, pero se pueden usar por ahí, lo presentan en alguna clase de cultura. Nicolás pregunta, ¿qué se debería hacer por el viernes? Instalar Linux. Digamos, ya, deben instalar Linux. Mientras antes lo instalen, menor probabilidad tienen de tener problemas. Ya le pregunté, ¿algún caso de uso para el operador unario de pre? Sí, a veces pasa que el código a veces te queda un poco más legible si usás el pre, pero por ahí en algún TP lo lleguen a darse el caso, pero están los dos y uno desde el punto de vista de concurrencia ahí no importa mucho para la cátedra. Aparentemente es más thread safe el pre que el post, pero honestamente no importa. siempre la lógica es hagan lo que sea más legible no lo que sea más optimizable porque acá la ganancia real ya es insignificante hoy en día. Si usan tres valores en vez de dos o cinco valores en vez de tres no hay ganancia real y lo que más importa es la elegibilidad y la facilidad de lectura. Agustín dice intenten compilar y corromno las mundas y se golpean un par de veces también. Sí, mi consejo ideal es primero instalen Linux y cuando tengan instalado empiecen a elaborarse. Bien, voy a terminar de grabar ahora porque no veo más preguntas y me quedo respondiendo a preguntas después también.